bienvenidos a maniter y a este nuevo dlc al nuevo dlc hasta ahorita no llevamos mucho mucho de la historia pero está interesante bueno la historia no sé no sé si está interesante porque no hemos visto mucho pero el juego está como el otro como bueno no es como es el mismo juego pero es un dlc lo que quiero decir es que está divertido me sigue gustando digo es prácticamente otro mapa con otras con algunas otras cosas pero está bien me gusta me gusta más está extendido no como sea voy a dejar de hablar y vamos a ir por esto de acá que creo creo que es destruir la cosa esa como la que hicimos en el otro vídeo en el primer vídeo recuerdan que tenemos que destruir como una antena no sé por qué pero bueno con lo del dónde está ahí está mira con lo del sí 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 los los infames que matamos y eso me he dado cuenta que está hay mucho enfoque en lo de aventar cosas de atrapar y cosas no sé si estos van a aventarme algo granadas o que aviante me algo si no me avienta nada no no puedo hacer nada es lo que no me gusta pues que cuando más cuando quieren allá 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 había otra ahí ya trono aquí 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 dónde está casi no se ven esas levantar más me avienten más ajá 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 ahí está un atómico vámonos de aquí vámonos de aquí ok al menos lo di algo bueno tenemos los los dientes qué sigue qué sigue ok tenemos que nadar a través de unos de unos de unos aros pues vamos ok ok vamos va a ser como el de la otra la otra vez vamos oh ahí marca el camino wow me lo andaba pasando me están correteando ok me están correteando ok que sigue ah un un tiburón eléctrico y hay otra no ok tengo que matar 5 cabeza de martillo y comerme 10 marinos ok pues vamos a matar al eléctrico como la ven vamos a ver wow wow eléctrico great white no ese no espaldoso ok, ¿dónde está? ¿dónde está? no lo veo ah, ya lo vi quiero matar a este para que me quede, están molestando lo esquive uh, sale del agua, ¿eh? ahí está ah, este no era para dos me lo como ¿dónde está? ¿puedes viajar abajo del mar? del mapa mira, tu enfadoso me juntaron, ¿eh? muere lo maté lo maté con el veneno con el ya hay algo ahí ok bueno, lo maté listo, quedó y me estaban dando lata a otros, ¿eh? ¿qué sigue? pues vamos a ir por los cabezas de martillo ¿cuántos son? cinco nomás ¿quién sigue? bueno, ahí va uno ya dos no entienden no entienden no entienden ¿quién manda aquí? a no entienden soy Los atacos personales por los ciudadanos no informados como el Monlord 69. ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? ¿Qué es lo que se hagan? Continuamos en ese lugar para varios paratops. Y una vez me los como. Ok, ¿qué le sigue? Comer marinos, pero vamos al grotto primero. Fácil. Al menos... Bueno, esto se defiende, ¿no? ¿Cómo los...? De antes. Y vamos a... Vamos a escapar de esa. No vamos a... No vamos a perder contra ella porque... Nos va a matar... Con este... Con este... Con el cuerpo de sombrío. No. Vamos a morir inmediatamente. No, no. Ve cómo nos baja. Vida. Vamos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. El grotto, el grotto. Demonios. Corre, corre, corre. Me faltó uno. Ok, vamos por ahí. Pensé que ya lo había hecho. Ok. Ok, vamos para allá. Ok, vámonos ahora sí. Ok. Ahora sí. Mientras eso se calma, vamos a ver qué más sigue. Hay otra aquí de... Comer más marinos. Destruir... Una horca de sombría. Una horca sombría. Y este... Matar cinco... Cinco blancos. Ok. Pues... Vamos a... Vamos a ponernos... El de hueso. Vamos a pelear. Contra los... Esos... Al menos nos protege más y... Pues aprovechamos para pelear contra ellos cuando... Cuando... Comamos marinos. Que... Vamos a ir a comer más marinos aquí ahorita. A menos que... Comemos... Comemos... Está más cerca de esta. Vamos a hacer esa. Nos comemos los... Para los timbros blancos. Qué tanto grita. Vámonos de aquí. Esto nos va a tardar un poco más. Ah, tal vez no. Vamos a ir. D ¡Suscríbete! 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 ok la orca o vamos a comer marinos vamos a comer marinos y dejamos la orca para el final porque la orca creo que vamos a usar el cuerpo de eso el cuerpo sombrío porque es más rápido y ahí están bueno todos van a venir de todas formas van a venir acarra uno y cómetelo con este cuerpo de hueso aguanta más ahí vienen ahí vienen esos lo bueno vamos a comer nosotros primero eso aunque bajamos al agua y alejemos de aquí necesitamos algo profundo para poder atacar a los del los de helicóptero y eso no vamos a traerlos para acá dónde están los de helicóptero dónde están las bombas ese avienta ese avienta torpedos vamos por el torpedo el helicóptero ahhh noo aventaron un torpedo y con eso no 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 era así es o 忍 ведecirme el que Ok, perfecto, ¿dónde está?, vamos a ponerse de acá, helicóptero, ya casi, ya casi. Comienza otro, uuuh, chulada, ¿dónde estás?, acércate, uuuh, le falta poco, no, acá, alejate de eso, o no, sí, ah, no, pensé que habían puesto, uuuh, si los aventan, si los están aventando, helicóptero, agarra otro, no, 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 helicóptero, uuuh, se está protegiendo, eh, ahí, 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 vamos, va a caer, va a caer, va a caer, no lo tenemos que comer, ahí está, tercero listo, eso no sube tan difícil, eh, pero ¿por qué pudimos dispararle? Ok, vamos a perderlos, y regresar, supongo que al groto, ok, a ver, quedan dos, quedan dos, y shadow, 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 ok, porque, bueno, la, la orquesta también es shadow, pero, pero, bueno, lo que quiero es ser más rápido, ok, entonces con el shadow vamos a ir por la orca, y no sale todavía otra transmisión esto, ok, bueno, pues, vamos a tener que ir por la orca, en el siguiente episodio, porque, no, 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 no quiero extenderme, no sé cuánto, qué tanto voy a tardar en matarla, pero, no importa, ya matamos al tiburón eléctrico, matamos a otro de los, de los, de los, infames, o los de los, subimos todo otro rango, eh, y, hicimos otras misiones por ahí, así que, yo creo que, ahí lo vamos a dejar, para continuar nuestro episodio, así que, por ejemplo, su like si les gustó, suscríbanse si no están suscritos, sus comentarios ya saben ahí abajo, y pues yo los veo, en el próximo video, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!